A propósito de lo que está aconteciendo en el país, entre las temáticas que vamos a abordar con la abogada Ana Galarza serán obviamente la presunta fuga de alias Fito de la cárcel de Guayaquilas y también vamos a abordar con ella sobre la aprobación de la Asamblea Nacional para la creación de la Universidad de la Policía. Esta información que se le conoció hace pocos días y que ya también se los comentábamos hace pocos momentos a ustedes de que se crea a través de la Asamblea Nacional la creación de la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales la misma que va a funcionar al interior de la Escuela Superior de la Policía. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenida a nuestro espacio de información y noticias desde la ciudad de Guayaquil. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a este espacio. Como bien usted lo ha mencionado, la Asamblea Nacional ha aprobado la creación de una universidad de la Policía Nacional para que las siguientes generaciones de policías sean altamente capacitados, que siempre podamos estar un paso adelante para combatir al crimen, a la delincuencia organizada y que de esa manera demos un paso más a poder tener un país más seguro, ya que en los últimos tiempos el Ecuador ha sido catalogado como uno de los países más inseguros de la región, aumentando la inversión extranjera y también aumentando el turismo, perdón, ahuyentando el turismo. Así es. A propósito del tema, Ana, quiero tener claro, ¿es la creación de esta universidad va a ser independiente de la que actualmente ya tiene la Universidad Central del Ecuador que se encarga de formar a los oficiales con su pensión y también planta de profesores? ¿O será a la par el trabajo en conjunto con la Universidad Central? Es independiente, va a tener profesionalizaciones mucho más técnicas, mucho más científicas, incluso avanzadas para las situaciones que estamos viviendo en este momento como Ecuador. Hemos visto que ha resultado de alguna forma insuficiente lo que se ha venido realizando y los resultados saltan a la vista, es decir, como no hemos tenido una adecuada formación al nivel que requiere la Policía Nacional frente a la escalada de inseguridad y delincuencia que vive en este momento el país, los índices de inseguridad no bajan, simplemente suben. Todos los días se derrama sangre inocente, todos los días hay emprendedores, empresarios, personas siendo vacunadas, muertes, secuestros. Ahora último, pues se escapó Fito y 21 personas más. Entonces sí necesitamos estar capacitados para evitar que se sigan dando este tipo de situaciones. Es decir, que con esta universidad se va a reestructurar la formación de los policías en el país. Así es, vamos a tener policías mejor preparados. Si queremos hablar de una policía dotada de armamento, de implementos, también tenemos que dotarlos en cómo implementarlos y estar un paso adelante de la delincuencia. No ser una seguridad reactiva, sino proactiva. Evitar que se den los hechos delictivos antes que una vez ya consumados los hechos delictivos estar persiguiendo a los delincuentes. Lo que queremos es evitar que se den los hechos delictivos. Pero, ¿por qué tener una universidad propia podría garantizar, en este caso, que la seguridad en el país realmente sea la óptima, la eficiente o la que todos realmente queramos en el Ecuador? Porque hasta que se apruebe la malla curricular, hasta que ya se conforme el personal docente y ya se edifique también la infraestructura y todo lo demás. Mientras tanto, ¿qué va a pasar para los ecuatorianos, Ana? Bueno, obviamente el proceso de la creación de la universidad va a tomar el tiempo que requiera. Hay que hacerlo de una forma rápida, porque la seguridad no espera. Pero mientras tanto, nosotros estamos otorgándole al Ejecutivo, es decir, al presidente, las herramientas para que la Policía Nacional pueda ser más fortalecida en su combate en contra de la delincuencia. Hace dos semanas, atrás, la Asamblea Nacional aprobó que las Fuerzas Armadas se unan a la Policía Nacional en su combate en contra de la delincuencia. Seguimos, paralelamente de la creación de la Universidad de la Policía Nacional, seguimos entregando todas las herramientas necesarias para poder contrarrestar esta ola de inseguridad y de delincuencia que está viviendo el país. Y dentro de esta ola de inseguridad, la noticia de este último fin de semana de la fuga de Alias Fito, de la presunta fuga, porque hay mucha especulación en redes sociales de que el hombre está realmente dentro de la cárcel y está tratando de despistar a una real fuga de este sujeto. Cuéntenos cuál es su opinión al respecto. Bueno, esperamos que el operativo que está dentro del Plan Fénix logre recapturar no solamente al PPL alias Fito, sino a las 21 PPLs que salieron presuntamente de la cárcel. En primer lugar, desear que sea exitoso el operativo de recaptura o de encontrar a estas personas privadas de libertad, que son de las más peligrosas que tiene el país. En segundo lugar, hacer un exhorto al presidente de la República a que revise quiénes son los funcionarios que están en cada una de las funciones. Si es que se da esta fuga, es claro que existió algún tipo de complicidad, porque si es que se ha ido por un túnel, ¿cómo es posible que no se den cuenta que están haciendo un túnel? Se supone que tienen que estar constantemente revisando que no se estén dando este tipo de situaciones. Y justamente para eso nosotros hemos pedido una comparecencia a la ministra de Gobierno para poder conocer qué es lo que se ha venido haciendo dentro del Plan Fénix. Porque la estrategia comunicacional del gobierno es que si algo sale bien, decir que es parte del Plan Fénix. Y si algo sale mal, decir que está un poquito tiempo en el gobierno. Pero no somos ingenuos. Nosotros necesitamos técnicamente conocer si lo que se está realizando realmente va a darle resultados positivos al país en su búsqueda de ser un país más seguro y más estable. Abogada Galarza, ¿qué opinión le refiere a usted la propuesta de las 11 preguntas para esta consulta popular que la está presentando el gobierno del presidente Daniel Lobo? Tal como ha sido planteada la consulta popular, resulta inoficiosa. Porque varias de esas preguntas pueden pasar vía Asamblea Nacional. Y el presidente tiene mayoría en la Asamblea Nacional. Eso puede ser resuelto sin gastar 60 millones de dólares que el Estado ecuatoriano no tiene. Una consulta popular vale la pena cuando son preguntas que no pueden ser resueltas por la Asamblea Nacional o que cambian temas de la Constitución, porque eso sí lo aceleraría, lo haría más rápido. Entonces, si es que el presidente va a hacer una consulta popular, al menos que contenga preguntas que valgan la pena. Estoy contigo, y lo más probable es que la Corte Constitucional no le admita todas las 11 preguntas que fueron enviadas en primera instancia. Porque la primera pregunta, ¿está de acuerdo que las Fuerzas Armadas se unan a la Policía Nacional en su lucha en contra de la delincuencia? Eso ya fue aprobado por la Asamblea Nacional, hace dos semanas. Que alguien le entere al presidente, porque tal vez como no está enterado, no le saca todavía a las calles. Que sus asesores le digan, hey, presidente, tu bancada inclusive votó a favor de esto. Ya utilicemoslo a favor de la ciudadanía. Pero si no le informan, presenta preguntas que ya fueron aprobadas, que ya existen. Pero ¿cómo entender entonces, abogada Galarraza, si al inicio de su gobierno, el presidente Novoa, en Canal Nacional, junto a su ministro de Economía, mencionó que el país realmente está prácticamente quebrado económicamente. Sin embargo, como usted bien lo menciona, costaría al país 60 millones de dólares. ¿Cómo entender entonces, si no hay dinero para los ecuatorianos? Es que es daño preelectoral. Es daño preelectoral, y el presidente quiere hacer campaña con plata del Estado ecuatoriano. Mientras despide médicos, personal de salud de los hospitales, porque dice que no tiene plata, va a utilizar 60 millones de dólares para hacer pre-campaña. Con preguntas obvias, porque no creo que haya alguien en el país que vota en contra de que las Fuerzas Armadas se unan a la Policía Nacional. Cuando eso ya se aprobó en la Asamblea Nacional. Preguntas obvias, o como se le denomina en comunicación política, preguntas ganchas. Pero si tiene mayoría, como usted lo menciona, entonces, ¿por qué una consulta popular, cuando muchos de los temas de acá podrían haber sido pasados por reformas legales, como usted lo menciona, e incluso constitucionales? Está utilizando 60 millones de dólares como una pre-campaña, porque es daño preelectoral. Y no solamente 60 millones de dólares para el tema de una consulta popular que puede ser resuelta vía Asamblea Nacional con la mayoría que tiene, sino, además, 2 millones de dólares para pautas. Mientras dice que no hay plata, utiliza el dinero de los ecuatorianos en esto, en vez de dotar de otras cosas urgentes. Vaya a un hospital de la red de salud pública, hay gente que tiene que ver, morir a sus familiares porque no tienen los recursos necesarios para poder comprar los medicamentos que no están incluidos en los hospitales. Cuando la Constitución dice que tiene que la salud ser garantizada de manera gratuita para los ciudadanos. Pero, claro, no dotan de los medicamentos necesarios en los hospitales porque dicen que no hay plata, pero, por otro lado, gastan 60 millones de dólares en una consulta que puede ser resuelta con la mayoría que tiene el presidente en la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque quiere hacer campaña, pero no con su plata, sino con la plata de los ecuatorianos. Abogada, ahora hay muchas críticas en contra, obviamente, de la consulta popular, pero se centran básicamente en temas de seguridad que son de vital importancia para el Ecuador. ¿Cuál es la propuesta de ustedes como bancada de Construye? Porque el presidente también se ha abierto a la posibilidad de escuchar también criterios e incluso ha mencionado que va a haber cinco preguntas más. ¿Ustedes van a contribuir para la consulta popular o no? Claro que sí, desde luego que sí. Justamente hoy, a las 11 de la mañana, la bancada de Construye va a tener una rueda de prensa donde se va a anunciar al país las propuestas que tenemos para que, si ya es un tema de que el presidente sí o sí va a llamar a una consulta popular, al menos que la consulta popular valga la pena, es decir, que tenga preguntas que sí vayan a meritar el gasto de 60 millones de dólares. Caso contrario, tal como está ahorita, es literalmente votar la plata y solamente que esos 60 millones de dólares sean utilizados como parte de la pre-campaña del presidente de la república. Abogada, ahora que pase internamente con la bancada de Construye, con el gobierno del presidente, no búa, porque desde los inicios del gobierno del presidente, la ciudadanía, pues, palpó muchas perezas por parte de María Paula Romo, quien es la líder del partido, y también de muchos de ustedes asambleístas. ¿No hay forma de conciliar de que realmente ustedes también sean parte, bueno, no de un acuerdo, obviamente, pero sí quizás de conciliar y que realmente haya paz a nivel político en el país? Nosotros hemos votado a favor de muchas cosas propuestas por parte del presidente. Sí, nos pone apodos, nos insulta, y aún así votamos a favor. Simplemente lo único que queremos, lo que queremos es que a cambio nos dé un país seguro, un país donde no estén matando a las personas, un país donde no estén vacunando a las personas, un país donde no se esté secuestrando, un país donde pueda haber trabajo. Es lo único que le pedimos a cambio. Claro, como el correísmo le pide que no haga una mayoría con los asambleístas de Fernando Villavicencio, porque, claro, nosotros representamos a una corriente que puso una denuncia en contra de Jorge Glass. Fernando Villavicencio sacó el caso In a Papers del caso Odebrecht, nosotros representamos a esa corriente. Y obviamente el correísmo le condicionó a Daniel Novoa que si iba en una alianza con ellos, tenía que hacer a un lado a los asambleístas de Fernando Villavicencio. Y eso es lo que Daniel Novoa ha cumplido. Además que los votos del correísmo no han sido gratis, ¿no? Los votos del correísmo han sido a cambio de que le entregue espacios. Los mandos medios del SNAI son correístas. ¿Quién pagó la salida de Jorge Glass? El narcotráfico. El habeas corpus de Jorge Glass fue financiado de dinero del narcotráfico. Es decir, el correísmo le debe favores al narcotráfico. Si los mandos medios le responden al correísmo, esto va a salir. Los narcotraficantes se van a fugar. Pero si esa es la estrategia del presidente de la República, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que con las mafias no se pacta, sino se las combate. Y en todo lo que corresponda a lo positivo para el país, puede decir los insultos que quiere el presidente Daniel Novoa en nuestra cola. Todo lo que sea en bien del Ecuador va a contar con nuestros votos. Y cualquiera puede revisar las votaciones en la Asamblea Nacional y se va a dar cuenta que así es. En la última ley económica urgente de reactivación económica y generación de empleo, el caramelo de Cianuro, pone cosas buenas. Pero también pone una transitoria donde permite que este gobierno y los siguientes gobiernos no paguen lo que le deben al IES. Pero también permite que sigan cogiendo dinero del IES. Plata que no es dinero público, sino es dinero de los aportantes, de los trabajadores. Eso pone en riesgo de quiebra al IES. Y no me parece justo que por los malos manejos económicos, no me refiero de este gobierno, sino de los anteriores, sean los afiliados los que en un futuro mediano o lejano tengan que pagar los platos rotos. Gracias, abogada, por habernos acompañado en esta mañana. En honor al tiempo, tenemos que culminar con la entrevista, abogada Galarza. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estamos siempre a las órdenes. Esperamos que el país pueda tomar un mejor rumbo, que el presidente entienda que nosotros no somos un enemigo. El enemigo del presidente es la inseguridad, es el hambre, la falta de empleo. Esos son los enemigos del presidente. Tiene que madurar y tiene que enfocarse para que no esté poniendo apodos a los que no estamos 100% de acuerdo con él y más bien se dedique a evitar que se le fuguen los privados de libertad más peligrosos del país. Gracias, abogada, por habernos acompañado. Este fue el diálogo junto al asambleísta y el movimiento Construye la abogada Ana Galarza.